Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar unos minutos de algo que va a pasar pronto en nuestra vida y eso es mudarnos a España. Siempre hemos tenido el plan de mudarnos en el verano de 2016. Siempre. Luego, porque nos gustan cosas así, fuimos a ver a unas videntes. Videntes son personas que pueden ver el futuro, ¿vale? Y fuimos a ver a tres, tres mujeres. Dos mujeres inglesas de la zona y una mujer en Madrid que se llama La Bruja. Fuimos allí. La primera mujer, Colleen, que es una vidente fenomenal, en mi opinión. Yo creo en cosas así, creo en todo. Y ella dijo, nada más entrar, dijo, te vas a mudar. Y yo, sí, sí, claro, en el verano de 2016. Y ella, no, creo que va a ser antes, ¿no? Y yo, imposible, imposible, que no, podemos. Por cuestión de mi hija. Mi hija está en la escuela, hace sus GCSE, sus exámenes importantes de esta edad. No, imposible, imposible. Ella, bueno, es lo que veo. Pues fuimos a ver, obviamente me dijo muchas otras cosas. Pero quiero enfocarme en eso. Luego fuimos a ver a otra vidente, Christine. Nada más entrar, me dijo, ah, te vas a mudar, ¿no? Yo veo una mudanza, yo. Sí, sí, cierto, en el verano de 2016 nos mudamos a España y ya. No, creo que antes, ¿no? Va a ser antes, yo. Pero imposible, imposible, porque mi hija, la, 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 no sé qué, no sé cuántos. Y ella insistía. No, yo veo como el verano de 2015. Y yo, que, que no, que no, que no. Porque tenía el plan tan fijo en mi mente. Pues luego fuimos a España. Cuando estábamos en España fuimos a ver a la bruja. Y esa mujer, es una, una mujer, una vidente como rápida. Ella hace con las cartas. Estás allí cinco o diez minutos. Ella, pues veo una mudanza. Sí, te vas a mudar. Y yo, sí, 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 vamos a mudarnos a España en el, en el verano de 2016. Insistía yo también. Y ella, no, antes. Y yo, pues es imposible, no puede ser, antes, no puede. Y ella, bueno, es lo que veo, antes. Bueno. Y ella, como el verano de 2015. Este verano, porque era enero, cuando fuimos a ver a esa mujer. Pues, yo no podía imaginarme cómo. Es que teníamos un plan, todo, todo. Era un plan bastante fijo. Como, 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 como hormigón en mi mente. Pues, ¿qué ha pasado? Que después de, 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 escuchar eso, tantas veces, que nos vamos en el verano de 2015. ¿Cómo ha sido posible? Me pregunto. ¿Por qué? Porque después de oír eso, mi hija, y, y simplemente, no íbamos por mi hija. Yo quería que terminara sus estudios aquí en Inglaterra. Ella ha dicho, quiero irme. Ya quiero irme a España. Quiero empezar la vida nueva en España. Y, y, mira, mi hija ha tenido sus problemas aquí. Y la relación con su madre, su, mi ex, no es, no es tan buena como debería ser. Pues, nos vamos. En junio. Pero, estoy aquí pensando. ¿Cómo ha pasado eso? ¿Ha pasado porque nos han dicho eso? ¿Ha pasado porque siempre iba a pasar y simplemente esas mujeres lo, lo veían? ¿O ha sido algo entre los dos de decirnoslo? ¿Lo hemos pensado? ¿Hemos cambiado de opinión? ¿O es como el, la película Back to the Future y ellas han visto, vale? Es posible que hayan visto el efecto de decirnoslo en el futuro. Y, por eso, nos vamos. Porque ellos podrían decir el efecto, podrían ver el efecto de lo que nos decían en ese modo. Ojo, eh. Pues, podéis imaginar. Yo estoy totalmente confundido con esto. Pero sé una cosa. Que nos vamos. En junio de este año, en vez de el verano de 2016. Me alegro. Estoy súper ilusionado. Mi hija tiene mucha ilusión. Cintia, pues, podéis imaginar cómo, cómo está Cintia. Y los padres de Cintia, los abuelos. Entonces, bueno, ha salido bien. Pero qué, qué meses más extraños de mi vida. Bueno, luego hablamos de otra cosa. Pues, hasta luego, chicos.